¡Ay, hombre, Dios bendiga al sapo! ¡Ay, se divierte el pobre sapito, y cada peorita está frío! ¡Ay, se divierte el pobre sapito, sapo, sapito, sapo, 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 sapo. Y esto parece En una laguna Toca de la gola al sapo Para que lo vea cobrita Toca de la gola al sapo Para que lo vea cobrita Esta pobreza de aquí para allá Esta pobreza de aquí para allá Esta pobreza de aquí para allá Brinca la zapa y brinca el chafito Se divierte pobre toti Brinca la zapa y brinca el chafito Se divierte pobre toti Sapo, sapito, sapito, sapo Brinca la zapa y brinca el chafito Pórtate sapo, sapito, sapo No se dan sapo, sapito, sapo Sapo me pon y sapo malteado Sapo maluco y sapo engaño Hay sapo y ronco, sapo y primera Y sapo y segunda y sapo y tercera Hay sapo, sapo, sapo Sapo, sapo, sapo Sapo, sapo Sapo, sapo. Nada menos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Live on show! ¡Gracias! ¡Bueno! Es que no se baile esta canción ¡Veo, montañero y dale! Rora María lejó a la playa, lejó a la playa y lejó a mercar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lola! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!